Esa pollerita roja mira como la menea Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Guarme cita, al sol vas a enamorar Guarme cita, al sol vas a enamorar Guarme cita, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los andes Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval Bailando reina tú serás mi linda guarme cita y Mi linda guarme cita y esa pollerita roja, roja como una fresa Fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas una y otra vez Ese, un, dos, tres Ya aprendiste la otra vez Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita Y esa pollerita roja, mira como la menea Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Esa pollerita te queda tan bonita, guarme cita y dime a quien vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar In detenerse, acción Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar Guarme cita y ay, al sol vas a enamorar ¡Gracias!